La Reina Funtes, la Reina Funtes, el barrio fin de creer, está palapar, Colombia, Catista, Colombia, Catista, el barrio fin de creer, está palapar, Colombia, Catista, Colombia, Catista. El jugador de la Ciudad de México es Jorge Rausto, ¡veroso! El jugador de la Ciudad de México es Jorge Rausto, ¡veroso! El jugador de la Ciudad de México es Jorge Rausto, ¡veroso! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.